Sí, señores, y qué bueno recibir aquí en la salita a psicólogos bien probados de nuestro Colegio Dominicano de Psicólogos. Lo dije bien, Colegio Dominicano de Psicología, ¿cómo se dice? Así mismo es. Sí, Codoxi. Codoxi, Codoxi, ya lo saben. Recibo aquí a Jairo Mercedes, aquí a mi izquierda, mírelo usted, y aquí a mi derecha a Mauriz Ramírez. Ambos con tremendas trayectorias como psicólogos, como terapeutas, como psicólogos clínicos, y también en el caso de a Mauri me han dicho Jairo, porque yo me entero de todo, que a Mauri tiene también una trayectoria internacional muy interesante, ¿eh, Jairo? Así es. Ese hombre ha viajado, ha conocido de las mentes ajenas de otros planetas, de otras latitudes. Qué bueno recibirlos, y de verdad que sé que es un tema muy serio. Fíjate que la salud mental es un tema de agenda, y no solamente a nivel local, sino en toda Latinoamérica, en todo el mundo hay una agenda política que prioriza sobre la salud mental. Señores, hasta en Inglaterra la monarquía se está centrando en salud mental, porque enfermos estamos muchos. Hay mucha depresión, hay mucho estrés, hay muchos flagelos que nos enferman mentalmente, y entonces no se inutilizan. El que no tiene una mente organizada no puede hacer nada. Ustedes saben de eso mejor que yo. Pero yo he aprendido, porque he recibido unos cuantos psicólogos. Por eso me encanta el tema que traen hoy, de cómo nosotros realmente sensibilizar las políticas públicas desde el punto de vista del aporte que pueden hacer nuestros psicólogos, y sobre todo ya la estructura organizada, que es el Colegio de Psicólogos Dominicano, CODOXI. Correcto. Cierto. Vamos a empezar contigo, Mauri, porque yo sé que manejas mucho esta información, y me gustaría que me definieras un poco cuál sería ese rol del psicólogo en las políticas públicas, de la psicología. Básicamente, mi profesión es la parte de psicología organizacional, y en ese punto estamos en un momento muy importante en el país, debido a que se está revisando el Código Laboral de la República Dominicana. Hay tres elementos que tenemos que tomar en cuenta en esta revisión, desde la perspectiva psicológica. Un elemento es, por ejemplo, el equilibrio vida-trabajo. Ahora mismo, con el uso de la tecnología, lo que están haciendo es nuestros empleados y se están llevando trabajo para su casa. Y ese tiempo que dedicaban a la familia, que pueden dedicar a su hogar, lo están dedicando a trabajar. ¿Por qué? Porque le mandan un correo, respóndeme este correo, hazme este informe, y pueden ubicar hasta tres y cuatro horas en su casa, donde debieron estar dándole calor a su familia, y esto afecta de forma interesante, de forma profunda, lo que es la dinámica familiar. Debemos regular, dentro de la revisión del código, el uso de la tecnología fuera del horario de trabajo, para asegurar un equilibrio vida-trabajo de nuestros empleados. Ese es un punto muy interesante. ¿Para qué? Para asegurar la unidad familiar, para asegurar la salud psicológica de esos empleados. Porque también es un tema que no se toca mucho dentro de las empresas, la salud psicológica. Y sin salud psicológica, no existe ninguna otra salud a la que le podamos prestar atención. Y mira, Mauri, los niveles de estrés que vive la población, fíjate tú, incluso a nivel del empleado promedio, vamos a hablar clase media, que tiene dos y tres empleos, muchos, muchos de los empleados. El pluripicoteo es parte inherente de nosotros, de nuestra clase, la clase media. Entonces, fíjate tú, el nivel de estrés que puede manejar una madre de familia, un padre, que sale de un turno de trabajo a otro, y a otro para luego llegar a la casa, el niño en tan descendida, o el niño con una tía, para buscarlo. O sea, realmente la dinámica es difícil. Si bien es cierto, tenemos que ser productivos, no hay de otra, pero tenemos que buscar formas de manejar cierto equilibrio, salud mental, sin lugar a dudas, es un tema importante. Pero lo que pasa es que con un solo trabajo no da, Mauri, piensa eso cuando tengas la política. Con un solo trabajo no da. Con un solo trabajo no da. El pluripicoteo es parte de la mala cultura que tenemos, por los bajos salarios. Porque hay que decir, es por los bajos salarios. Claro. Las personas necesitan más tiempo para la familia. El segundo punto que debemos revisar es aumentar la licencia pre y post natal. Ahora que estamos trabajando lo que es el mes de la mujer, es importante que la mujer, el país está en un proyecto de lactancia exclusiva hasta los seis meses, pero si no tenemos una legislación que garantice realmente la lactancia exclusiva y que de una forma orienta a las empresas para no decir que lo obliguen a tener sala de lactancia en cada una de las empresas, entonces no vamos a poder lograr esto, lo que se llama, no vamos a poder lograr que nuestras mujeres puedan dar lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, pero también la licencia post natal a los hombres. La legislación solamente dice dos días, dice la legislación laboral de República Dominicana que le dan a un hombre al tener un bebé, dos días solamente. ¿Para qué dan dos días? Si tenemos una esposa que ha pasado por un proceso fuerte, por ejemplo, yo estoy en esa experiencia, mi esposa... ¿Estás recién parido? No, yo estoy casi recién parido y yo tengo una niña pequeña de un año a cuatro meses, Liz Montserrat, la luz de mi vida, pero viene Sebastián Aarón, que... ¿Ese está todavía en el tanque? Sí, pero nace este mes, nace este mes. Ah, ok, qué bien. A mí me gustaría acompañar a mi esposa y hacer mi rol de padre. Claro. Y si quiero vivir una masculinidad positiva y transformar el esquema de machismo, la legislación tiene que garantizarme eso, pero en la actual legislación no me garantizan yo hacer mi rol de padre. O sea, esto de dos días debe pasar a más días. ¿A cuántos días, por ejemplo, Mauricio? Bueno, en Europa ahora se acaba de elevar a siete semanas el padre. ¿Y la madre? A veinte semanas. Veinte semanas. No esperemos tanto acá, pero al menos vamos a elevarlo, el presidente en su última locución al sector público lo elevó de dos días a siete días. Vamos avanzando. En el sector privado, en la revisión de la ley tiene que elevarse por lo menos a catorce días. Dos semanas. Claro. Para acompañar a nuestras esposas en ese proceso. Y adaptarte a la mala noche. Es parte. Es parte. Y cambiar pañales y dar biberón a sí mismo. Qué bien, Jairo. Vamos contigo entonces y vamos a estar cambiando un poquito de tema para tener un poco más de movimiento en la sala. Tú hablas del aporte de la psicología en la legislación y nos montamos un poco a lo que a Mauricio va tratando. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cuáles serían esos tres, cuatro factores prioritarios? Porque no lo podemos quizás adresar todo junto, pero ¿cuáles serían esos factores bien importantes a tomar en cuenta? Bien, pues muchas gracias por la invitación a este tan visto programa. Creo que desde el enfoque de las políticas públicas en materia de salud mental, es importante entender que la ley 2201, que es la ley que crea el Colegio Dominicano de Psicólogos, establece que el Colegio Dominicano de Psicólogos es asesor en materia de políticas públicas del Estado. El Estado incluye todos sus poderes. Por lo tanto, sería importante que desde el Congreso los psicólogos seamos escuchados porque las leyes que se promulgan impactan directamente a las personas. Tenemos varios ejemplos. Fue aprobada la ley de tránsito y cómo ha impactado o cómo impacta en la vida de esas personas que tienen que acatar esa ley todo el componente de la salud mental. Ese es un aspecto importante. De igual manera, tiene relevancia que desde el Poder Judicial, por todo el tema de la criminalidad, todo el contexto de la delincuencia que vivimos, pues seamos más tomados en cuenta. Un tercer componente... Porque ahora mismo ustedes no participan, no tienen ni voz ni voto. Así es. Entonces, hay algunos proyectos desde el Poder Judicial, pero todavía a la escala que se requiere por los niveles que estamos viviendo en nuestro país no hemos sido tomados en cuenta. Hay un tercer componente que se está discutiendo en el momento actual que tiene que ver con la ley de seguridad social. Los psicólogos no hemos estado, no somos incluidos en este proceso desde el punto de vista de la atención primaria, que es un nuevo régimen que se pretende aplicar, sobre todo viendo el componente de la prevención. Y me corrían ustedes, pero pienso también que a nivel de seguros, las citas con psicólogos no son cubiertas por los seguros, ¿o sí? Todavía en su... O sea, está fuera del sistema. Así es, así es. Entonces, entender que los psicólogos debemos estar en el sistema de seguridad social incluido para atender todas las demandas de las diferentes etapas por las que atravesamos los seres humanos es sumamente importante y de ahí viene la relevancia de nosotros estar impulsando que seamos escuchados a todos los niveles, sobre todo el gobierno local. Todas las alcaldías debieran tener psicólogos para establecer proyectos que impacten la vida de los municipios. Claro, y cómo va a impactar ese proyecto, partiendo de su psiquis, estado de ánimo y situación de estrés o no. Muy bien, interesantísimo. Para cerrar, quiero que ustedes me señalen, sé que tienen ahora mismo un proceso de votación en el colegio. Cuéntame un poquito, Mauricio, lo que me decías. Sí, el próximo domingo, con las elecciones del Colegio Mexicano de Psicólogos, existe una sola plancha unificada en la cual el señor Jairo Mercedes es el candidato a ser presidente del CODOXIP para la gestión 2019-2020 y un servidor para secretario general. Ah, pues yo tengo aquí la plana mayor. Oh, caramba, muy bien. Los servidores. Los servidores, así mismo. Entonces, invitar a todos los psicólogos del colegio a que vayan y se acerquen a votar. Sí, porque es una fiesta de integración, es una actividad de integración, es una actividad de fortalecimiento del Colegio Dominicano de Psicólogos. Muy bien, entonces va a ser allá mismo, en la sede del colegio. En la sede del colegio y hay también centro de votaciones en el interior. ¿A qué hora? Es de 12 del mediodía a 6 de la tarde. De 12 a 6. Bueno, todo psicólogo que sea parte del colegio necesita y apoya esta planilla y vamos a formar parte de este bloque para hacer sentir la voz del psicólogo a todo lo ancho y largo de la nación porque necesitamos luchar por la salud mental, necesitamos que esa loca de la casa esté bien organizadita. Nos vamos ya, gracias por la sintonía y nada, mañana nueva vez esta es su cita aquí en la casa de todos Lili en CDN, también la fórmula antinovela. ¡Suscríbete al canal! Lili en CDN, también la fórmula antinovela. Lili en CDN, también la fórmula antinovela.